¿Verdad? Pero no ¿Quién puede pensar cosas R? ¡Mande! ¿Quién puede pensar cosas? Cualquier de estas niñas hermanito Estamos diciendo a nosotros Que cuenten una historia de lo que ha pasado en la infancia O alguna cosa que le ha pasado desde mayores No creo que... Bueno, tal vez está lista si nunca ha tenido... Una experiencia Una experiencia, pero que tal ella están lavando ¡Pum! y llega a eso No, en la vida, en todo tiempo siempre tiene experiencia Porque yo cuando iba a la escuela estaba chiquita así Tengo bastante experiencia Y otra cosa Que me siento feliz Que ustedes se han creado en la tecnología ¡Ah! Yo no me creé en la tecnología Y sí, super demasiado El primer teléfono con usted Pero no creen mucho en Barra Entre esas personas que saben de tecnología Hay gente más pobre Es que... Es que Barra sufrió porque... Pues si no había Free Fire Es de veras Barra Por eso sufrió usted Ahí la gente no conoce el carro... No, no, sí Allí en Guatemala Él le está contando una historia Cuando fuimos al Bramadero Ay, Bramadero Ay, bramadero Es muy durísimo Que negroso Dicen que de una mía ustedes Creo que no va a aguantar ahí Ah, yo miren ¿Para dónde ganaron? Allí tipo cuatro de la tarde Ya no se veía uno blanco de negrito Solo un mono que se veía desde que allá a la salida Se le... El Saraguate el zaraguate le hacen ahí cualquiera le daban canta que le daban guachiquirule parime tu pere lato la ay pues si ay pues si ajá llegamos como a las 12 de la noche ahí ese bramadero atracamos en un rillo toda la noche volándole el rillo de pasiones este rillo va a dar a la frontera en el centro yo era un rillo el ronterizo es delicio también no, no, no tira el patrón tenía todo eso tenía más que 100 mil vacas ahí conocí el búfalo los búfalos somos un búfalo ustedes son un búfalo yo le atrevo yo me levanto ahí como están ustedes, una niña se levanta iba a tocar un búfalo que andai yo le voy a tocar la cabeza a una búfalita yo le toque la cabeza así se me fue la mujer encima y después la mamá y el papá que búfalito son grandes hey, don Barra explíquale a ella que es búfalito son unos animales que le dan un cuerno por acá y es búfalito porque esta pequeño miren el lomo aquí en la espalda anda un gran manto como así de grande de pura tela que bonito porque no dan eso porque ahí es el lado a una niña de esta con solo la vista la 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 no, allí fue duro y el señor se portó mal con nosotros cuando nos aumentaba de allá de Nueva York la frontera con Belice y Guatemala con Belice y Guatemala ay mamita yo no viera no me acuerdo no me acuerdo mire ahí el caserillo como decía una niña que la tecnología ahí los carros nos pasaron ¿cuál es la capital de Nueva York? es muy feo es la capital de Nueva York ahí por río llega la esa ni yo sé a ver ¿cuál es la capital de Nueva York? ¿cuál es la capital de Nueva York? Nueva York Nueva York pero la capital la capital ¿la capital de Estados Unidos? Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles, Esmeralda. Nosotros queremos saber todos los lugares de la capital. Vamos a ver estas niñas, este es un buen grado. Sí, vamos a ver. A Chichita, el nombre hija de la hormiga. Hormiguita. Tierra mojada con cuatro letras. ¿Cómo? Póngame tierra mojada con cuatro letras. Tierra mojada con cuatro letras. Lodo. Tierra mojada. Lodo. Lodo. ¡Ey, que huele a pupusa! ¿Cómo fue, varoncito? A mí. Esmeralda, pero no tiene algo ahí de la vida de ella. Ajá, ahorita, ahorita. Hola, niña. Es el juancio. Cuéntame. ¿Cuáles han sido tus primeras chileyaseadas que te dieron? ¿Por qué? Cuando tenía el primer novio. Cuando tuve el primer novio, oiga, barra. Cuando tuve el primer novio, la chileyasearon. Vamos a ver. ¿Y usted, por qué fue su primera chileyaseada? Desobediente. Desobediente, vaya. Ya te quiero decir. ¿Y usted, Ivania, por qué fue su primera chileyaseada? Porque por en vez de portamar, uno dice, y la mamá lo manda a ser mandado a uno, uno no quiere ir, por eso le pega, por eso se le vienes. Ajá, por eso uno tiene que hacer las cosas a casa, o tiene que hacerle caso a la mamá. Vaya. Oye, yo quiero que alguien diga chileyaseada. Chileyaseada. No, una primera. ¿Y si vos, blanca? Chileyaseada. ¿Chileyaseada? ¿Chileyaseada? No, chileyaseada. Chileyaseada, no puedo. ¿Qué? Chileyaseada. No, dale. Chileyaseada. Ahí está. Chileyaseada. ¿Cómo? Chileyaseada. ¿Cómo es? Chileyaseada. Me mordí esta cosa. Chileyaseada. Chileyaseada. ¿Sada? Chileyaseada. Nadie no puedo ver. Chileyaseada. Chileyaseada, diga. Chileyaseada, diga. y dios la chile aseada chile aseada chile aseada chile aseada mira ella se puso los dientes de plata pero que se ponga los lentes no pero a R le quiero regalar besos mira mira la flaca R y tu mp3 que andas allí para oír música no lo quiero usar ahorita porque el temblor me ha dejado todo temblor si a las 11 de la noche quiere ver cuál es cuál es tu volada para oír canciones cuáles pero es como le digo que bonito con esto que oír canciones son nuevos audífonos porque le trae olor si se quiere bañar le queda el pelo y el cabello el cuerpo y el cabello bien oloroso quiero ver ya miro que hasta las niñas se me están convirtiendo en USA también por qué quiero que la flaca es una sechicia de USA de Nueva York de Nueva Jersey ahora todos estamos en USA Los Angeles Los Angeles y de Nueva York y de Nueva York y de Nueva York y aquí Nueva Jersey yo si la cuido no pero yo suscriptores El Salvador El Salvador 4K no El Salvador y esta no se la sabe usted R R y esta no se la sabe usted Aguachunay weinay, Aguachunay unay habia una montaña habia un caballo viene el caballo viene el caballo se hizo pupu y que limpia el caballo R hay una montaña Ape hay una montaña en la montaña habia un caballo hay un caballo el caballo se hizo pupu y quien le envio el caballo ahi no me acuerdo bien R hay una montaña en la montaña espere usted tiene que seguir el ritmo hay una montaña hay una montaña no, usted tiene que decir en la montaña habia un caballo oiga bien cuando yo le diga una montaña usted va a terminar de decir habia un caballo yo hay una montaña habia un caballo no yo yo el caballo se hizo pupu y pi no pu 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 hay una montaña habia un caballo el caballo se hizo pupu quien limpia el caballo yo el caballo se hizo pupu quien limpia el caballo el caballo la liovania usted vamos a ver cuantos días ha pasado usted con diarrea hija piensa que casi una semana una semana si pero no me he quitado ve esta enamorada lo encontre al fin ve porque rl queda abierto es una alabanza yo quiero cantar una cancion Roberto avispa un panal un panal yo quiero cantar una cancion en ingles quiero cantar una cancion de r en ingles dale ve oigala puede r oigala la que voy a cantar en ingles a ustedes la repos i want you to delay to tomorrow and tomorrow i want you to delay i want you to delay i want you to delay no creo r que le gane my name i want you to delay 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 ya what'm UP don r va a ir a cambiar don r va a ir a cambiar vamos a tirar a lertavedrama � equipped with R cuando a las carreras r presenta en atarraya Sí, son grandes los chacalines, pero la cosa es que no los puedo agarrar. ¿Por qué? ¿Le dan miedo, pues, Estela? ¿Le dan miedo? No, ajá. Hay chacalines, por favor, aquí, mandé. Hay chacalines, pero hay que agarrarlos porque están ingresos. Ahí agarramos chacalines, muchachos, y no nos vamos a agarrar para la frita. Y no trajeron otra, pues. Baja, la tocalla. Ah, no dejé de un R, es. Aguatu, hués, 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 hués. Aguatu, hués, hués, hués. Ya no. Ya no. Ahí andan los pescados, hués. Mire, de gran chingón, está arriba, de roder. Qué emocionada estoy. Aquí, mire. Daisy, tira usted la atarraya. Cállate. Ah, qué gran chacalines. Don R, ¿qué sabes? Ay, yo no la había visto a Don R. Ya voy, hermano. Don R, patitas de chacalín. Ja, ja, ja. Ya viene el viaje, ¿sabes? Me dicen allí. Ey, cuela. Ey, pero ya vio cómo la tiró de redonda. Ya se me rompió la atarraya. Vamos a ver si por un poquito y no tiene hoyo. Ahí se queda. ¡Mire, chacalín salió, ven! Ahí se queda. ¡Se salió! Ahí se queda solo el chacalín, ven, chacalín. Es que no tiene hoyo la atarraya. Es que no tiene hoyo. Está bien chiquito. ¡Vamos! ¿Dónde? Allá, en los plancitos, en los plancitos. ¿Qué? No, 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 no. Dije, me fueron de la nada. Ey, ya se volar la atarraya de la Deysi, va. Es que se volar, ¿verdad? Ey, se le salió unos grandes, Deysi. Sí. Ven, mira para ahí, sale. Ey, ahí viene, ahí viene. ¿Ahí viene, chacalín? No. No. Pescadito, eh. Pescadito, eh. Miren lo viento que le hay abajo para que a ver si sale allí. Nada. No, nada. Te fue. Ahí vamos, ahí vamos. Dele, dele, dele que no era nada, un palo era. Allí viene, allí viene. Miren, fue. Ahí viene. Ey, ya vio que la anguillita que le pasó allí, Deysi. Sí, vive, pero no le digo yo. Ey, una anguilla era así, le pasó ahí. Unas piscudas son. Piscudas, ajá, piscudas. Un piquito. Va de la Deysi y agarró el primer. Mire, ey, tírele, lleve. Lo dejó ir, erre, mire. ¿Qué haces? Dejó ir una burrita. No, berre. Ey, barra, dejó ir el pescado, mira. Una burrita era, mira. Ay, señor. Ay, barra, dejó ir. Ay, barra, dejó ir.